¿A las cucharas? Que quede en la mía para que no se haga un mismo registro. Para lo que yo voy a hacer una rama. Lo siguiente es el resistol, igual dos cucharadas. Esta no se puede hacer confetada, solamente hasta que se llene. Es algo difícil que trabaje todo el día, casi lo espeso. Al pegar esto tiene que revolver lo bastante bien para que la pelotita quede bien hecha. Se vea la masa. Mira cómo se está haciendo. Uy, cierro la boca con el chico. Ya que vean que todo el morax y el resistol se mezclan así como está aquí. Tienen que deshacerse del exceso de agua. Mira, 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 mira.